Ministerio 1 más para Cristo Nuestro Salvador, nuestro Señor, el único que puede transformar las vidas El único que puede hacer la diferencia en las vidas de las personas Por toda la palabra de Dios encontramos como el Señor se manifestaba a personas Y eran transformadas sus vidas para bien Y en estos tiempos tan duros, en estos tiempos tan difíciles Yo creo que es tiempo de que tú pienses bien lo que estás haciendo Pienses bien como estás viviendo Y tome la firme decisión de venir a Cristo Jesús Para que haga cambios en tu vida, cambios en tu familia Nosotros estamos trabajando al servicio del Señor Pero también al servicio de ustedes Que fielmente nos sintonizan Siempre recordándoles que si necesitan oración Si necesitan llamar para una consejería Si quieres buscar un lugar donde congregarte Te hacemos la invitación que vengas con nosotros O si tú ya conoces del Señor y tienes ese fervor, ese fuego de Dios en ti Quieres trabajar, quieres ganar almas, quieres ir por toda la ciudad Haciendo la voluntad de Dios Es lo que estamos haciendo en este ministerio Te hacemos una cordial invitación que te unas con nosotros Que te unas al cuerpo de Cristo Y hagamos la voluntad de nuestro Padre El cual ya pronto volverá por su amada iglesia Y nos gozaremos con él allá Y recibiremos el galardón, el premio por el trabajo que hicimos Y estaremos para siempre con nuestro Señor Te hacemos esa firme invitación Ven con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Y trabajemos juntos En esta hora yo quiero compartir contigo una palabra Que se encuentra en el libro de Lucas En el capítulo 10 y versículo 38 dice de la siguiente manera Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía la palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada estás Con muchas cosas Pero una cosa es necesaria Y María ha escogido La buena parte La cual no le será quitada Dijo el Señor Jesús María estaba a los pies de Cristo Escuchando las bellas y dulces palabras de Jesús Y Marta se afanaba con muchos quehaceres Marta se afanaba por atender Tal vez a todas las personas que estaban ahí Incluyendo a nuestro Señor Jesucristo Pero ella escogió la mejor parte Dice la Biblia que María escoge la mejor parte Que es oír a Jesucristo Y nosotros encontramos en la Biblia Que siempre Dios pone delante de nosotros las opciones Y que nosotros somos los que elegimos Nosotros decidimos escoger Qué queremos hacer Cómo queremos vivir A quién queremos oír A quién queremos seguir Y María escogió oír a Jesús Es cierto tal vez que también hacía falta Lo que Marta estaba haciendo Pero María escogió la mejor parte En la Biblia nosotros encontramos Que Dios nos ha dado promesas Herencias Y tú tienes que escoger Lo que tú dices que es mejor para ti Lo que tú le das un mayor valor Y eso esconges tú Nosotros vemos que esta mujer Tal vez en su mente Pensaba que andar trabajando Ahí afanada Era la mejor parte Pero el Señor Jesús dijo No, lo que María escogió Es la mejor parte La Biblia declara en Gálatas 6 Versículos 7 y 8 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Esto también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Más el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna Entonces nosotros vemos allí Que hay dos herencias La herencia que te da El sembrar en el espíritu Y la herencia que te da El sembrar en tu carne De la carne recibirás corrupción Del espíritu vida eterna Y nosotros como creyentes Y nosotros como gente de Dios Hemos escogido creer en Cristo Hemos escogido servir al Señor Hemos escogido creer Que el volverá por su amada iglesia Y dice Proverbios 13 12 Una poderosa palabra dice La esperanza que se demora Es tormento del corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido Que maravilloso es Que es cierto Que en la espera Estamos ahí tal vez Con la angustia tal vez Ya deseando que Cristo venga Por causa de todo lo que se mira Por causa de que los días son difíciles Por día que los días son malos Por causa de eso Nosotros ya queremos que Cristo venga Pero dice Que árbol de vida Es el deseo cumplido Se cumplirá La venida de nuestro Señor Jesucristo Se cumplirá Y entonces nosotros veremos Ese deseo cumplido en nuestras vidas Y nos gozaremos con Él Por tanto mientras el Señor regresa Nos ha ordenado Y nos ha dicho Que vayamos por el mundo Que le hablemos a las almas Que hagamos discípulos Que los bauticemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Que les enseñemos todas las cosas Que el Señor Jesús Nos enseñó a nosotros A través de su palabra Y es aquí yo estaré con vosotros Dice el Señor Todos los días Hasta el fin del mundo Nosotros encontramos Esos dos caminos El camino ancho Y el camino angosto La herencia de la vida O la herencia de la corrupción La herencia de la muerte Y déjame darte algunos ejemplos Que encontramos Y es Dice Juan 5.39 Escudriñar las escrituras Porque en ellas os parece Que allá hay la vida eterna Yo he decidido Buscar en su palabra Yo he decidido Escudriñar las escrituras Otros tal vez Han decidido Oír voz de hombre Tal vez han oído La voz de los psicólogos La palabrería De la ciencia De la palabrería De los hombres Que está llena De falsedad De mentiras Cosas tales Como los horóscopos O cuestiones De la suerte O de adivinación Tú eres el que decide Yo decidí Escoger a Dios Yo decidí Escoger su palabra Yo decidí Seguirlo a Él Tú que escogerás Tú que nos estás viendo Y no conoces a Cristo Qué es lo que tú Vas a escoger Porque siempre encontrarás Las dos opciones La opción que Dios pone Delante de ti Y la opción que viene Del mundo La opción que viene Del enemigo Con el fin de destruirte Dios con el fin De darte vida Qué es lo que tú escogerás Porque Dios Nos dio a nosotros Un libre albedrío Nos dio libertad De escoger Qué es lo que nosotros Queremos hacer A quién queremos seguir Y nosotros deseamos Con todo el corazón Que tú que nos estás viendo Y nunca has aceptado A Jesucristo Como tu Señor Y tu Salvador Tratamos de convencerte De que hoy decidas Venir a Cristo Es la mejor decisión Que tú puedes hacer Nosotros como creyentes Como hijos de Dios Nosotros oramos al Señor Y mucha gente No hace eso Mucha gente No platica con el Señor No toman tiempo Para pasar Con su Señor ¿Por qué? Porque ni siquiera Lo conocen Para ellos No es importante La oración Pero para nosotros Sí Tal vez muchas personas Prefieren En lugar de ir A hablar con Dios Prefieren ir Y contarle Todo a las personas Ir a acostarse Ahí en un sillón Con un psicólogo Y decirle Todos sus problemas Tal vez Algunos supuestos amigos Le platicas Todo lo que te sucede Pero realmente Esos que se dicen Tus amigos Tal vez solo se ríen De ti Con lo que tú Les platicas O tal vez El día de mañana Te van a traicionar Por lo que tú Les confiesas O tal vez Después acabarán Igual o peor que tú De tantas cosas Que le dices Los vas a hacer Igual que tú Porque te están Escuchando Pero nosotros Hemos decidido Orar Todo el que cree En Cristo Todo el que lo ha recibido En su corazón Todos los que amamos A Dios Hemos decidido Que uno de los caminos Que escogemos Es el camino De la oración Un camino maravilloso El Señor Jesucristo Dijo Cuando oréis Orar de esta manera Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Mas líbranos De todo mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Dijo el Señor Jesús Y añadió Diciendo estas palabras Porque si vosotros No perdonáis A los que os ofenden Tampoco vuestro Padre Que está en los cielos Os perdonará A vosotros Sus ofensas Y ese ejemplo Del Padre nuestro Es Como el Señor Nos muestra Como debemos orar No es una cuestión De repetirlo Esa no es oración Eso sería Una simple repetición Pero nos da un ejemplo Como podemos Acercarnos con el Señor Y platicar con Él Y mostrarle Nuestras necesidades Exponer delante de Él Lo que nosotros necesitamos Y como ponernos En las manos de Él Y decirle Que tu reino Nos guíe Que tu reino Nos cubra Queremos andar En tu voluntad Queremos andar En tu reino Y ese camino Lo hemos escogido Todos los que creemos En Cristo Jesús Acuérdate El que siembra Para la carne Segará corrupción Pero el que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Segará vida eterna Yo no sé Que escogerás tú En esta hora Pero yo te aconsejo Que escojas El camino de Dios La Biblia dice Juan 14 6 Que Jesús Es el camino Y la verdad Y la vida Jesús es el buen camino Jesús es el camino Que te lleva A la vida eterna Pero si has decidido No escoger Ese camino El camino de Jesús Entonces has escogido El otro camino Un camino Que la Biblia dice Que a los hombres Les parece Que es un camino De vida Pero que en su final Encontrarán muerte Dice la escritura Proverbios 14 12 Nosotros como creyentes Como hijos de Dios Hemos escogido La luz Porque la Biblia dice Que Cristo Es la luz del mundo Y nosotros Hemos escogido A Cristo Que es la luz Todo el que no tiene A Cristo Anda en tinieblas Todo el que no conoce A Jesús Anda en las tinieblas Y en la oscuridad De este mundo Por cuanto su vida No es buena Delante de Dios El hombre tiende A buscar la oscuridad Para hacer la maldad Incluso los pecados Más atroces Que se cometen Se cometen A altas horas De la madrugada Donde las personas Fuera de su mente Andan haciendo Cuanta cosa no conviene Pero Cristo Es la luz Y muchos no quieren Venir A la luz de Cristo Mas yo te aconsejo En el nombre De Cristo Jesús Que escojas la luz Que escojas a Cristo Que vengas A él Porque la Biblia dice Que las tinieblas Cubrirían la tierra Pero yo haré resplandecer Mi luz sobre ti Dijo el Señor Por tanto las tinieblas Han cubierto ya la tierra Ahora es tiempo De que tú Vayas a la luz De Cristo La palabra de Dios Dice Juan 8.12 Otra vez Jesús Les habló diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida Que escogerás Tú Mi querido amigo Que estás viendo La Biblia dice Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Dice la palabra Del Señor Por tanto Tú debes entender Que ese tipo De vida Que tú llevas De ese tipo De vida Donde eres amigo De todo lo que El mundo Te ofrece Te ha establecido Como un enemigo De Dios Y yo creo Que en el corazón De los seres humanos Nadie quiere ser Enemigo de Dios Todos queremos A Dios De nuestro lado Y lo podemos tener Si nosotros Escogemos Ser amigos De Dios Y enemigos Del mundo Lo único Que tú tendrías Que hacer En esta hora Para que eso suceda Es decirle A tu Señor Que tú quieres Que entre Entre la Biblia También Que nosotros Hemos escogido Ir a la casa De Dios Dice yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Porque la Biblia Dice Que es agradable Que es bueno Que estén Todos los hermanos Juntos en armonía Y en la casa De Dios Porque ahí envía Dios Bendición Y vida Eterna Es cierto Que la gente Dice Dios Está en todo lugar Dios es poderoso Para estar en todo lugar Pero Dios Ha escogido Su casa Para derramar Allí Bendición Y vida Eterna Y tú puedes Escoger Si tú así Lo deseas Ir a la casa De Dios En lugar De irte Al parque En lugar De irte A jugar En lugar De ir A lavar Tu coche En los días Donde los templos Están abiertos No escojas Ir allá Afuera No escojas Ir al mundo No escojas Ir a divertirte No Ven a la casa De Dios Y cuando salgas De la casa De Dios Entonces ya Con toda la paz En tu corazón Y satisfecho De haber recibido Palabra de Dios Puedes tomar A tu familia Y tener un buen Tiempo Pero los que no Hacen eso Ni disfrutan Lo que hacen Y aparte Les hace falta La presencia De Dios Y es una vida Que no conviene Es una vida Que no sacia Es una vida Que el enemigo Aprovecha Esa situación Para estar Constantemente Dañando Las familias Dañando Las personas Pero siempre Jesús dice Vengan a mi Venir a mi Los que están Trabajados Y cargados Que yo Os haré descansar Imagínate A Jesús Está Con su mano Extendida Queriendo que tu Te haces de el Que tu tomes su mano Y lo sigas Eso es lo que Jesucristo quiere De todos ustedes Y por eso Nos envía Para que hablemos Nos envía Y vayan Digan mi mensaje Díganles que vengan Díganles que me busquen Díganles que yo los ayudo Y eso es lo que Jesús Te ofrece Yo creo Que todos queremos Eso del Señor Salmo 27 4 dice Una cosa he demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para Inquirir En su templo Que maravillosa Declaración Hace el salmista Y sabes Cuando leemos esto No solamente La casa de Dios Es el templo En el que nos reunimos En estos días Sino que también Es allá con Él Allá en las moradas Eternas Allá En el tercer cielo Donde Dios habita En su morada celestial Un día estaremos Con Él Para siempre Si tú decides Escoger Ese camino Salmo 84 Dice Cuán amables Son tus moradas Oh Jehová De los ejércitos Anhela mi alma Y a un ardiente Desea Los atrios De Jehová Mi corazón Y mi carne Cantan al Dios vivo Aún el gorrión Haya casa Y la golondrina Nido para sí Donde ponga Sus polluelos Cerca de tus altares Oh Jehová De los ejércitos Rey mío Y Dios mío Bienaventurado Los que habitan En tu casa Perpetuamente Te alabarán Bienaventurado El hombre Que tiene En ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando El valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder Verán a Dios En Sion Jehová Dios de los ejércitos Oye mi oración Escucha Oh Dios De Jacob Mira Oh Dios Escudo nuestro Y pon los ojos En el rostro De tu ungido Porque mejor es un día En tus atrios Que mil Fuera de ellos Escogería antes Estar a la puerta De la casa De mi Dios Que habitar En las moradas De maldad Porque sol Y escudo Es Jehová Dios Gracia Y gloria Dará a Jehová No quitará El bien A los que andan En integridad Jehová De los ejércitos Dichoso El hombre Que en ti Confía Dice la palabra Del Señor Que precioso es Escoger El camino De Dios Escoger a Dios Decidirse por Cristo Caminar Por su senda Ir a su casa Orar Al Señor Leer Su palabra Que maravilloso Yo Tengo muchos años De conocer al Señor Y yo puedo decirte Sin temor A equivocarme Que es una vida Maravillosa La que Dios Nos da Cuando decidimos Escoger Sembrar En el Espíritu Y olvidarnos De sembrar En la carne Verdaderamente Recibimos No solamente La vida eterna Sino una vida En abundancia En esta tierra La palabra Del Señor Dice que también Nosotros debemos Escoger Ser recompensados Por Dios Y no por los hombres La palabra dice Aquí yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Dice que nosotros Aguardamos en Cristo Que todo lo que hacemos Él un día Nos recompensará Y aunque lo hacemos Por amor al Señor Como quiera Él viene con galardón Para recompensar A cada uno Según sea su obra Pero si muchas personas Actúan Únicamente Que son movidos Para que los hombres Para que los hombres Los vean O para que los hombres Les aplaudan O para que los hombres Los gloríen El Señor El Señor también declara En Mateo 6 2 Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa La recompensa De esos hombres Es el aplauso Del hombre Eso es toda su recompensa Pero cuando decidimos Que la recompensa Venga de Él Él vendrá Con galardón Para nosotros Y obviamente Es mejor La recompensa Que Dios da Dice también La palabra del Señor Mateo 6 33 Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por añadidura Todo lo que tú necesitas Cuando escoges El camino de Dios El Señor Lo añadirá A tu vida Y nada te faltará Porque es Palabra de Dios Y Dios No puede mentir Dice la palabra Del Señor Que si nosotros Lo buscamos Primeramente a Él Él se encargará De todo Pero andan buscando El reino de las tinieblas Y andan buscando Las añadiduras Y te has olvidado De Dios A causa de andar Buscando lo que te hace falta Y tú sabes Que no ha sido Una buena elección Y tú sabes Que has pagado Las consecuencias Pero siempre El Señor Está con sus brazos Abiertos En este momento El Señor Te sigue invitando Que vengas a Él Y yo creo Que tú puedes Si tienes a tu familia Cerca de ti Si están en la sala De su casa Todos juntos Tómense de la mano Y digan Saben que Mi querida familia Es tiempo De que vayamos Al Señor Es tiempo De que vayamos A su casa Es tiempo De que escojamos La herencia Que viene De la vida eterna La herencia Que el Espíritu Santo Nos da A través de sembrar En Él Y cosecharemos Vida Vida eterna En el Espíritu La Biblia dice En Cantar de los Cantares Dice que Jesús Es señalado Entre diez mil Y a ese único Jesús Nosotros lo hemos escogido Uno entre diez mil Muchos han escogido A los nueve mil Nuevecientos noventa y nueve Que restan Pero nosotros Hemos escogido A ese uno Porque ese uno En nuestra vida Es suficiente El que está en Cristo Está completo Dice la Escritura Es maravilloso Saber Que nosotros Nada más Necesitamos a Jesús Y que Él Nos llena Por completo Y nada Nos hace falta Quita tu mirada De lo demás Ponla en Cristo La Biblia dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe El Salmo Sesenta y tres Tres dice Porque mejor Es tu misericordia Que la vida ¿Por qué? Porque vivir Sin conocer La misericordia De Dios De nada Te servirá Su misericordia Es la que un día Hará Que tú estés Con Él Y si tú vives Sin conocer La misericordia De Dios Déjame decirte Que tú No sabes Lo que es Vivir todavía La Biblia También dice Que delante De nosotros Está el camino De la bendición Y el camino De la maldición Y como Marta Y María Cada una decidió Así tú tienes Que decidir Que escoger María Escogió La bendición Marta El afán María Escogió Oír a Jesús Marta Escogió Andar perturbada Andar turbada Por las cosas Que tenía que hacer Pero María Hice una buena elección Y quiera Dios Que tú Hagas una buena elección En esta hora Y tomes el teléfono Y llames Y digas Yo quiero a Cristo En mi corazón Yo quiero a Cristo En mi familia Yo quiero el camino De la luz de Cristo ¿Qué escogerás? Si tú escoges A Dios Serás consolado Pero si no Será triste Tu eternidad La Biblia dice Que nosotros Decidimos Serás consolado O serás rechazado Serás recibido Arriba con Dios O serás arrojado Abajo Enjugará Dios Tus lágrimas O se evaporarán Cuando entres Al infierno Con el calor Que está Miles de millones De grados Dice la escritura Y ahí se secarán Tus lágrimas O dejarán Que tus lágrimas Que sufras Por causa Del amor A Cristo En esta tierra Las enjugue El Señor Cuando entremos Allá con Él ¿Qué escogerás tú? Nadie te puede obligar Dios te ha dado Libertad De escoger Lo único Que Dios hace Es hablarte Por medio De nosotros Para que tú Decidas Que es lo que quieres Dos caminos Dos herencias ¿Cuál escogerás tú? Hay un pastor Que antes de ser pastor Él había sido médico Y dice que cuando Él era médico Él no Era cristiano Él no conocía De las cosas de Dios Pero Él testifica Y dice que cuando Morían A pacientes Porque a ellos Les toca ver Cómo mueren Muchas personas Dice que cuando Las personas Que morían Delante de Él Conocían de Dios Eran cristianos Habían aceptado a Cristo Morían sonriendo Morían en paz Morían en tranquilidad Pero mientras tanto Las otras personas Las que no conocían De Dios Que se miraba Que no sabía Nada de Dios Dice que aún Ya en el momento De morir Aún muchas Llegaron a gritar Y decían Por favor No dejen Que me lleven Algo miraban ellos Allí en ese momento De casi de morir Y decían No dejes que me lleven Gritaban ellos Y este pastor Ahora que era doctor Testifica y dice Yo miraba Todas esas cosas Y poco a poco Fui oyendo La palabra de Dios Hasta que recibía A Cristo En mi corazón Y verdaderamente Es una realidad El cielo O el infierno Bendición O perdición La condenación Eterna Para los que no creen En Cristo O la salvación Eterna Vida eterna En Cristo Jesús El Espíritu Nos hace Que cosechemos Vida eterna Dice la palabra Tito 3 4 y 7 Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para que justificados Por su gracia Viniésemos a ser Herederos Conforme a la esperanza De la vida Eterna Es El mensaje De este día Es Que tú Mi querido amigo Mi querida amiga Que nunca has aceptado A Cristo Entiendas Que vas Por un camino Que te llevará A la perdición No puedo Engañarte No puedo Mentirte No puedo Pararme aquí Perder el tiempo Endulzando tu oído Sabiendo que si no tienes A Cristo Te perderás No me puedo Dar ese privilegio Yo obedezco Las órdenes Del Señor Y el Señor Dice que ese es El mensaje El que cree en Cristo Tiene la vida Pero el que no cree En Cristo Ya ha sido Condenado Dice la escritura Por cuanto no han querido Creer en el Unigénito Hijo de Dios El cual vino Un día Y pagó En la cuenta Cruz del Calvario Por nuestros pecados Para darnos La vida eterna Con su sangre Nos limpia Con su espíritu Nos vivifica Y muy pronto Se oirán La trompeta Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que vivimos Seremos transformados Y seremos levantados Y nos encontraremos Con el Señor En las nubes Y así estaremos Para siempre Con el Señor Ven a Cristo Jesús No lo pienses más Cristo te ama Dios te bendiga Nos vemos Si se alejan con gozo Victorioso es el Levanta